Estos son los tres errores por los que tu rutina skin care no te da los resultados que buscas. Si eres de esas personas que te esfuerzas en cuidarte la piel y aún así no estás encontrando los resultados de piel sana y bonita que buscas, atenta a estos tres consejos que te voy a dar. Error número uno. Te dejas llevar por la cosmética de moda sin saber muy bien si esos productos son adecuados a tu piel. Te aconsejo que al menos una vez en la vida acudas a consultar al dermatólogo para aprender las características de tu piel. Segundo error. Te guías por la cosmética económica, aquello que está en oferta o que es más barato. Ten en cuenta que un producto con principios activos a concentraciones adecuadas tiene un coste básico. Por tanto, productos muy económicos, desconfía de ellos. Tercer error. Tampoco sabes muy bien cuánto tiempo tienes que esperar para ver efectos beneficiosos de la cosmética. Muchas veces se necesitan seis semanas para ver resultados beneficiosos en una crema. Sin embargo, los resultados negativos cuando una crema nos da reacción lo notamos enseguida. No deis oportunidad a una crema que os da una reacción que no es adecuada. Si quieres conseguir una piel sana y bonita, sígueme en mi perfil Derma4You. Soy la doctora galera especialista en estética médica.